Cantará, cantará, te llamará por siempre Quisiera que me dijeras una y otra vez Te quiero baby, te quiero, siempre te querré Con esa lengua extranjera, que me agarran las piernas Que tienes boca de azúcar, eso ya lo sé Que besas con quemas, de veneno y miel Que me has cambiado, no hay que ser tan bien y me gusta Por eso voy a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa intentada Te llamará por siempre, desesperadamente Desesperadamente, eternamente bella Y en plena noche de la iguana Algún hechizo de la iguana Para que siga siempre Desesperadamente Mi enamorada de ti Disculpa, ya estás dispuesto a morir por mí ¿Por qué te vendes tan caro? Dime ya que sí Hace esos lentes tan negros ¿Qué demonios piensas? Así está, llanta, rusa Échale valor ¿De qué te sirven las dudas? Estás igual que yo Si encuentro algo que me gusta Lo tomo y no me lo pienso Desde hoy prometo a ser por ti, por ti, por ti Eternamente bella, bella Con un hechizo de gitana Seré la princesa intentada Que te llamará por siempre, desesperadamente Desesperadamente, eternamente bella Y en plena noche de la iguana A un hechizo de gitana Para que siga siempre Desesperadamente, desesperadamente Que te llamará por siempre, desesperadamente Desesperadamente, desesperada por ti